Víctima de maltrato intrafamiliar y abandono de su esposo con quien procreó dos hijos, la señora Yuridia del Carmen, Félix Zúñiga, asegura que en la entidad la justicia es para quien tiene el dinero y el género femenino queda desprotegido ante situaciones de maltrato, incluso de amenazas de muerte. La justicia no está con las mujeres que se quedan desamparadas y solas, no saben realmente el proceso que tiene que llevar una separación y se deberían de ver más allá que sufren no tanto la mujer sino los niños. Él me dejó casi tres meses sin dinero, no tenía para darle de comer a ellos y sí me da mucha pena estar aquí, pero así como yo, hay muchas mujeres que están pasando lo mismo. No se ponen a pensar en los niños, no se ponen a pensar en cómo sufre uno. Relató que de nada ha servido la serie de demandas que ha interpuesto en el juzgado familiar y en la procuraduría, pues su expareja se la pasa amenazándola y agrediéndola física y verbalmente, aun cuando ya están separados. Recibo amenazas tanto como del padre de mis hijos y tanto como de la pareja que la está acompañando, amenazas de muertes, insultos. Él pues prácticamente a mí me sacó de su llantera con policías y me dejó un tiempo sin dinero, sin comida para los niños. Tengo papeles donde me endeudé bastante por tal de darle lo poquito que podía a los niños. Mi hijo se me accidenta, lo que él me da, pues prácticamente se va en todo en los taxis, no me alcanza. Es una persona muy déspota, grosera, él es un señor golpeador, grosero, me insulta, me ofende. Me ha lesionado varias ocasiones con la llave del carro, me golpeó apenas hace poco, me dio un piñazo. Entonces yo ya he puesto demandas, los mensajes que me manda. Apenas ayer me mandó un mensaje diciéndome groserías. Pues él se siente con poder porque tiene dinero y siempre lo ha manejado así. El ex marido de nombre Jorge Esquivel Sánchez, quien es gerente de una distribuidora de llantas en Chetumal, ubicada en la avenida de los Insurgentes y propietario de dos negocios del mismo ramo en la capital del estado, otorga una raquítica pensión a su ex mujer para la mantención de sus dos hijos menores, que se encuentran prácticamente en el abandono de su padre por el influyentismo que este presume tener, según manifestó la afectada. Con imágenes de Leonardo Hernández para Notivision, Alberto Echazarreta. Gracias.